que como has dicho después del directo y como podría hacer esto sin sin alarma de todo el mundo no 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 ni 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 ¡Eso le ha muerto a uno y le ha matado! Creo que así nos ponen un arco. Ah, y un ancla. Seguís de ir muy rápido, Dutch. ¡Estoy intentando! ¡Nos estamos dirigiendo a esas rocas! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede a mí que no es! ¿Puede, ¿estás bien ahí atrás? Sí, creo que sí. Pero hay una gran caja en el barco. Los huesos están espucados, ¡y estamos tomando agua! ¡Puede! 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 Bueno, lo que pasa es que tú eres el mejor piloto que nunca he visto. Los huesos están confundidos. Necesitamos que se encuadra. Voy a comprar estos cuatro, Arthur. ¿Puedes ir después de los otros? Ok. ¡Puede! ¡Nos estamos aquí, ven! ¡Pucine! ¡Puede! no mate a nadie pero guay ah bueno ah seems like uncle sam likes you fellas even less than he likes us so it goes my father doesn't want to fight again will one of you help me return the horses to my men well arthur will oh arthur needs to rest i will i like you son and after the horses are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge i hope not of course we ain't now let's go check out that fort of theirs is this a good idea this is the only idea and it is one that will suit both of our purposes fighting the army ain't wise stop worrying oh and sadie told me about comb meet us at doyle's tavern in san denis when you can shall we go son certainly we'll start some light reconnaissance out of fort wallace and when combs dealt with you come meet us there we'll set up a good spot for you i don't know dutch yeah well i do this is exactly the distraction that we need your father said that fighting was an impossible gamble there's no winning for you in this your father need not know anything he'd rather live in ignorance come along gentlemen your father would rather you did not do anything so foolish i said i would stop this from happening would you talk to him would you talk to him yes would you sure i'll speak with them you know back to camp check on the other seign delirio the one if he will have said I think both of you of all but how Un momento Charles ¿Cómo estás? He pensado más sobre tocar a Eagle Flies. Solo puede terminar. Solo hay mucho que podemos hacer sobre ello. ¿Puedo hacer un taxi? ¿Puedo hacer un taxi? ¿Puedo hacer un taxi? Ya estamos en Youtube. Dutch dice que vamos a seguir con los planos para crear una diversión. Tenemos que sacar explosivos para arruinar la pared, guardar el ejército de aquí unos días. Creo que es una verdadera idea. No creo que Dutch se preocupa demasiado. ¿Qué piensas? Eso es claro. Tenemos que confundirlo una última vez. Luego, él y yo irá a Blackwater, recorrer el dinero y ayudar a todos a salir. Él tiene un barco listado. Blackwater es un maldito. Todo el mundo sabe. Casi un maldito como tú. Es la decisión de Dutch, Arthur. Tú solo una arma senior, igual que el resto de nosotros. Solo tú no estás bien. ¡Estoy bien! Entonces tú vas a hacer la pared de Dutch, que es robar una escala que viene de Andesburg, llena de explosivos. Robar una escala. Todo lo que nos parece hacer es robar una escala, tú y yo. No me. Tú dos. Tengo mi propio plan para hacer. Los chicos tienen esto. ¡Oh, mierda! Supongo que tenemos. ¡Vamos, Arthur! Y Calpoke. Y hazlo fácil. Lo puedes hacer con una vacación. ¿Hm? Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. No. 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 Los alas de Pekerton. Hay que bajar. ¿Vale? Estoy empezando a pensar que te has ido muy fuerte, Morgan. Bien. Vamos a guardar aquí. Entonces, el coche va a ir de ese lado, abajo de Annesburg. No, no da tiempo. Vale. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál? Vamos, Arthur. ¡Vamos, vamos a explorar! Vale. El nombre me suena. No sé de qué, pero... No sé de qué. Vamos a ver si podemos volver a la campana sin que nos rompamos. ¡Muy bien! Literalmente. Bueno, es que ese tipo de... Pues con ese tipo de nombre, literalmente me podría sonar a cualquiera de reggaeton. No tengo engañas. Pues mira, justo. Es que hay un montón de canciones que se llaman exactamente igual. Para lo que no se le hace, yo sí suena. Vamos a probar y voy a lo enseñar. Me convenció a mí de puta coña. Ah, entonces mi de puta coña. Alcuyo. Al de mi dronкая. No tiene su le gusta, a la tope. ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 porque tú mismo lo has dicho es reggaetón y a mí el reggaetón es que no quiero faltar el respeto a ningún tipo de música dejémoslo en que no es de mi agrado caros lo he dicho antes no 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Hombre, no! Comida es comida. Comida es comida Yo lo cazo a cuchillo